Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el mundo, Maray Televisión. La Comisión Provincial del Huasco junto a las Provinciales Unidas en esta jornada ha participado de una interesante reunión de trabajo junto a los alcaldes de la Comuna de Alto del Carmen, las alcaldesas de Chañaral y de Río Hurtado, además de profesionales de la Universidad Católica del Norte, abordando un modelo japonés, tecnología innovadora para enfrentar la situación del saneamiento sanitario, entendiendo que esta es una prioridad para nuestra región que ha sido focalizada y priorizada desde el Gobierno Regional y obviamente desde el Consejo Regional. Grandes conclusiones, además con la presencia de los equipos SECPLA de las diferentes comunas de la región de Atacama. Por lo tanto, sigue el desafío de seguir trabajando en esta materia para enfrentar una de las problemáticas más sentidas de los territorios y que además tiene que ver con la sustentabilidad y con el adecuado uso del recurso hídrico. Donde pudieron hacer sus preguntas tanto al equipo técnico de Río Hurtado como también a la Universidad Católica, quienes fueron los que diseñaron y trabajaron este proyecto y nosotros les damos la garantía de que en Río Hurtado sí ha funcionado. Este encuentro con la Municipalidad de Río Hurtado, con académicos de la Universidad Católica del Norte que nos vinieron a mostrar un proyecto realmente muy interesante para tratar las aguas servidas, a mí me parece que ha sido un momento muy valioso. Así que estamos contentos, nos vamos llenos de ideas, de iniciativas y de desafíos. También quiero destacar el trabajo que han hecho los consejeros regionales de llegar a las comunas, a las comunas rurales como Alto del Carmen y en el cual se agradece, hoy día nosotros invitamos también a gente de la comunidad, a organizaciones sociales para que ellos pudieran por lo menos extraer esta importante información. Investigar en temas aplicados es una característica que tiene la Facultad de Ciencias del Mar de llevar nuestra investigación en lo más posible a que pueda generar resultados donde la sociedad se beneficie. Maray Televisión Lo escuchas, lo ves